Buenas noches. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba informa con profundo pesar que falleció el destacado artista de la plástica y poeta Rolando de Orá, quien fue una figura de gran importancia en el desarrollo del diseño gráfico en nuestro país. Sobresalen en su trayectoria el Premio Nacional de Diseño del Libro 2006 y el Premio de Diseño Gráfico Eduardo Muñoz Basch 2012. Fue miembro de la UNIAC, de la UPEC y egresado de la Academia de Bellas Artes San Alejandro. Participó en exposiciones colectivas a nivel internacional. Sus diseños e ilustraciones han prestigiado publicaciones como Granma, Unión y las revistas Revolución y Cultura. Cambiamos de tema. La exposición de carteles para todos los tiempos fue inaugurada este 19 de mayo para conmemorar el aniversario 126 de la caída en combate de nuestro héroe nacional. En la muestra participan integrantes del proyecto Martiano En Todas Partes Hoy. El proyecto En Todas Partes Hoy presenta a Martí dentro de una gráfica revolucionaria. Desde La Habana reinterpretan frases de la Edad de Oro, se detienen en los versos y la prosa del héroe nacional. Estos jóvenes nos dan una imagen de la grandeza del hombre que organizó a los patriotas para la guerra necesaria. Considero que lo más importante en estos 10 años que estamos cumpliendo y esta muestra de 10 carteles seleccionados, de los 250 que ya tenemos en archivo, es que honramos una vez más en un día tan significativo a nuestro maestro, pero desde la misma profesión del diseño. Es un proyecto sui generis donde trabajamos fundamentalmente como objetivo específico desarrollar, reflexionar sobre el pensamiento martiano a través de nuevas propuestas. La muestra de 10 carteles en la sede de la filial de la capital de la sociedad José Martí pone de manifiesto cómo se deben establecer vínculos entre instituciones martianas y los centros formadores de la educación superior para obtener un producto intencionado de múltiples usos en los medios de comunicación. Eveli Zeta Milet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un auténtico martiano celebra hoy su cumpleaños 74, el artista de la plástica Manuel López Oliva. Este creador, Premio Nacional de Crítica de Arte, Gui Pérez Cisneros, afirma que Martí ha sido una temática constante en su expresión pictórica y en sus reflexiones en estética y crítica. Con la felicitación al maestro López Oliva finalizan las notas culturales.